... Hola, buenas noches, estamos aquí con Vanessa Borraz, con Zeta, de Zeta... ...acabamos de terminar el torneo mensual del Gran Casino Murcia... ...y nada, estamos un poquito cansados, pero bueno, ha sido un fin de semana increíble... ...cuéntanos, bueno, de las relaciones públicas de aquí del Casino, ¿no? Relaciones públicas y comerciales... ...y bueno, cuéntanos algo para que vengamos aquí al Casino todos los días... ...más que lo que veis, ¿no? Los buenos torneos, la estructura es genial... ...el gran torneo mensual, tenemos 30.000 puntos, el Bayern es de 250 más 25... ...y luego que el nivel de jugadores ya se ha visto hoy, que es muy bueno. Hombre, ahí estaba yo, ¿no? Claro, estás tú, ahí. Bueno, y también habéis sacado una promoción, no sé desde cuándo la tenéis... ...de que el hotel, 50 pavos. Sí, tenemos una oferta que si vienes a jugar el mensual, por 50 euros tienes el alojamiento... ...y luego el desayuno en nuestra sala de máquinas. Bueno, el hotel es un NH que está cojonudo, ya sabéis que los NH es garantía asegurada... ...y bueno, ¿y qué más tenemos por aquí para...? Pues ahora mismo tenemos muchísimas cosas, aparte de los torneos bajo coste... ...que están funcionando genial, en los foros estamos entre los 90 y 100 participantes... ...luego hemos sacado unos club privados, ¿vale? ...los private clubs, que son una... ...es un alquiler de mesa por hora, ¿vale? Tú lo haces a través de la página de Time for Poker Club... ...que es la del Grupo Orenes, ¿vale? Y puedes jugar en cualquier casino del grupo, ¿vale? Lo único que tú alquilas la mesa por hora, se te paga, se te ponen una esta... ...algo para picar, una cervecilla y tal... ...y vienes con tu amigo que puede celebrar cumpleaños, fiestas... ...despedida de soltero, lo que queráis. Ah, curioso, eso no me habías contado. Sí, sorpresita. Bueno, ¿quiere comentarnos algo más? No, ya dentro de poco lanzaremos lo del tema online, ¿vale? Que nos hemos metido en páginas web, ¿vale? Y en breve saldrá, pero de momento nos vamos a adelantar. Ahora, el 1 de junio, ¿no? La fiesta del 1 de junio. La fiesta del 1 de junio. Estamos todos un poco acojonadetes, ¿eh? Tenéis que venir, ¿eh? Tenéis que venir. ¿A la fiesta? ¿Váis a hacer fiesta? ¿Pero hay fiesta de verdad? Sí, sí, en todos los casinos del Grupo Orenes se va a hacer una fiesta... ...para dar comienzo a los nuevos club privados. Ah, ¿yo lo he dicho de coña? No, no, que sí que sí, que hay una fiesta. Yo sí que vendré. De todas maneras, ahora mismo os podéis meter, se llama la página Vive la Suerte. Ahora mismo no está operativa, pero puede... O sea, entramos y vemos una página en blanco. No, en blanco no. Te viene un poco y también te puedes apuntar ahí a la fiesta, te mandan toda la información... ...y todo, y algunos ponos, algunas cosillas habrá por ahí. Eh, pues, habrá que venir, ¿no? Claro. ¿No estoy invitado o no? Tú sí. Esa manisita ahí. El cámara no está invitado. También no. No, que joda. Bueno, yo suelo acabar las entrevistas. ¿Tú te acuerdas de la entrevista de Sara Carbonero y Iker Casillas? ¿Cuál? ¿La del beso? La del beso. Yo la suelo acabar con un beso, ¿no? ¿Dónde? Donde más te pique. Se ha cortado, se ha cortado. Y yo también. Hola. Muchas gracias, Vanessa.